Música Bien, aquí tenemos una olla con agua y tenemos más o menos unas 3 tazas de agua a la cual le voy a agregar la avena. Esta avena que estoy usando yo es la avena instantánea, la tres ositos si son de Perú. Esta tiene kiwicha, así que vamos a ponerle, le voy a poner dos cucharadas grandes, le voy a poner canela, tres clavos de olor, le voy a agregar la chica, y lo vamos a llevar al fuego. Bien, ahora seguido de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a partir, vamos a trocear esta piña en cuadraditos y se la vamos a agregar. Bien, aquí ya casi la tenemos a punto de ebullición. La voy a mover un poquito. Y le vamos a agregar la piña troceada, azúcar a gusto y la esencia de vainilla. ¡Gracias! 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 Lo dejamos cocinar por unos dos minutos. Bien, chicas, aquí está ya nuestro rico rico desayuno. Les voy a acercar a la cámara para que ustedes vean. Ahí se ven las semillitas de chía, la avena, ahí está la piñita. Miren qué rico, 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 rico. Y este es un súper desayuno así calentito, buenazo para lo que viene siendo invierno. Ahorita, como estamos en verano, yo le voy a poner ahorita dos cubitos de hielo para que se me enfríe. Y, bueno, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la siguiente receta. Bye.